Señor, no lo sé, dime pues, si se me pondrá de pie. No te digas, no te oras, tu madre entera atrás, tu soñar de Dios, ¿sabz? Y el Espíritu de los grupos Ven y siempre si aquí estoy Poder de tu función Y ahora revive lo que ayer es el mundo Por favor deseo que no se muere el mundo Y hoy en el Señor tienes que decir Un viento, un movimiento, un olvido Por favor deseo que no se muere el mundo Por favor deseo que no se muere el mundo En el Espíritu de los grupos Ven y siempre si aquí estoy Poder de tu función Y ahora revive lo que ayer es el mundo En el Espíritu de los grupos Ven y siempre si aquí estoy Poder de tu función Y ahora revive lo que ayer es el mundo Por favor deseo que no se muere el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!